Hola. ¿Preparadísimos? Sí. Listo. ¿Ustedes están viendo una planta o otra planta? No. ¿Los dejaron plantadas? Ayer una es una estrella marina y otra fabiola. ¿Ustedes saben que le dejan un chincha-cha-chinche? Te amo, sinceramente. ¿Ustedes saben que es el pesca frito? ¿Ustedes saben que es el pesca frito? ¿Ustedes saben que es el pesca frito? Sí. Pon el micrófono, imagínate. ¿El micrófono? Eso, eso. ¿Ustedes saben que es el comercio de un cartero? No. ¿Casarse con una cartera? No. 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 No.